Muchachos, vamos a iniciar con la reacción, hoy vamos a estar reaccionando a Venom El Venom, jugador que hace mucho que no reacciono, pero es impecable, es un jugadorazo Le voy a dar play, seguramente acá tengamos una intro Si les gusta la reacción, muchachos, pueden dejar un like ahí, suscribirse al canal Y obviamente en la descripción, el canal de Venom A ver cómo arranca esa intro Este tipo está usando bien las mecánicas Está haciendo como un preview de lo que trata el video que sube Hola Pepe Oficial, ¿cómo andan muchachos? Pero bueno, cae en el evento, vamos a ver cómo se mueve, está jugando en duo Otra bajita más Ojo con este HUD, que me parece que voy a intentar, cuando me llegue el iPad, poner un HUD parecido al que tiene Venom Solo que voy a cambiar lo que es, lo que es, lo que tengo que cambiar es el disparo a la derecha Porque ya a eso me acostumbré yo, el disparo a la derecha Conecta ahí Yo te quedo ahí medio rezagado uno de los que tenía Agarro un poquito, mucha gente está cayendo No en la parte principal, sino que se está alejando un poquitito Voy a bajar otro Ahí Che, le está haciendo bien a esa, eh La del saltito Buena skin esta ¿Esta skin la del ángel y demonio? ¿Esta es la de ángel y demonio? O sea, la de ángel Tira de todo arriba Gente atrás Jugador árabe Jugador árabe Levanta ahí Como les digo siempre, lo que busco yo en el jugador no es que se haga el récord de kills Porque la mayoría de veces que hacen récord de kills son unos lobbies medio pedorros, viste Entonces, lo que más busco es que el jugador haga una buena partida Si pierde, si al final de la partida pierde, mejor Porque es un lobby difícil Amo esta UG, eh De las skins más bonitas que ha sacado Pugmobile, la UG esta Después si quieren, vemos un poquito de skins nuevas que van a salir Subieron una Uy Si es que hay mano, puede agarrar la vida No la agarro, eh No la agarro la vida Agarra la vida, querido Ahí está Espaldita Lindo ese tape, eh Parecido al mío Bueno, se van para el lado de... Allá Bueno, una parada Muchas veces siento Que ellos tocan los objetos y les salen de uno Yo estoy dos horas para poner el bicho este Oh, espectacular La vida Gracias, Samir Gracias, mi amigo Gracias, mi amigo Gracias 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 Gracias, hermano Gracias 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 ¿Estoy loco? Lo han acelerado un poco al Drácula Guarda ¿Vino uno más? Bueno Che, me gusta mucho No sabía que el video era así Pero me gusta mucho que Es el primer creador de contenido Que lo veo rusheando con alguna habilidad Del nuevo evento ¿Quién rompe la puerta? No, a medida que pones a esto me voy Ah Estaba muy quemada la de esto Uy, esa la Esa se la comí un poquito Ay, y vos también Ay, son dos Uy, P90 P90 Estamos a las manos, muchachos Retirada Oh Al lobby No 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 me trollies Si viene la venganza o no ¿Quién me regala pinturas para subir el arma? ¿Se pueden regalar las pinturas? Te las regalo todas, perro Sí Sí No 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 lo mataron el otro no? parece que si como me rompe los huevos el micrófono este que no quiero subir la UG pero tiene solo 19 pinturas la UG la ultima que salio esta UG la tenes vos perro? la tenes vos Tonia? esta UG que esta usando Venom? me parece la UG mas bonita que he visto igual la ultima tambien esta bastante buena si papi probaste cargar por Eneva Tony? no ay cagaste saludos tecudef saludos querido ay tata la pija este eh ay papi mira la vida pero bajate de ahi bajate de ahi bájate de ahi mano bajate de ahi me pidio un codigo no se porque claro es el codigo de verificacion para que nadie cargue es para que nadie cargue por vos digamos es para que nadie cargue por vos digamos eso es de seguridad oh oh esto es parte de la intro no? ah no se sabe un poco no se sabe creo que el nuevo weapon en... como se dice jueves en ingles muchachos twesty twesty oh uy uy de atriki no lo bajo si la esta usando muy bien esto lo esta usando muy bien boludo eh clave como esta usando eh clave como esta usando e 회 aluh eluh eluh Elu Buena para I need a muzzle Ahora Lowe quiere usar la cosa y lo pegara Más vale papá, es lo único que va a pasar a mi Ojo, partidita con ese 12k No le importó absolutamente nada Vamos en el caballito papi Elu 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 2k de use o 2k de dolares Mister 7 últimos 7 vivos Elu 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 Aquí el huelde, ¿qué haces? Impecable, ¿eh? Impecable Tiene otra partida más Pero lo vamos a dejar por acá Impecable la verdad Como le ha jugado, ¿eh? Me gustó mucho Me gustó ver Algo nuevo La verdad que reaccionamos a algo nuevo No me esperaba que ruye con Con la habilidad de Drácula Y estuvo bastante bien, ¿eh? Una joyita, boludo Espero que les haya gustado, muchachos Ya saben ahí que tienen que hacer un like Y una suscripción Y donar